Hola, bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos como hacer descargas simultáneamente. Por ejemplo, hay servidores que nos limitan la descarga. Una vez descargado el primer archivo, ya para descargar el segundo tendremos que esperar media hora o más tiempo, de acuerdo al servidor que nos indique, pero para limitarnos a eso, vamos a usar un plugin en Firefox que funciona a la perfección, que podemos descargar del mismo servidor en varios tiempos. Al mismo tiempo puedes descargar del mismo servidor sin necesidad de esperar el tiempo que nos asignan normalmente. Bueno, para ello, vamos a ir a Firefox, vamos a ir a Google y le vamos a poner Anonymous Mox, Intro y ahí, como verán, nos aparece en la primera, en Complementos, clic sobre ella, luego damos clic en Agregar a Firefox, clic en Permitir, comienza la descarga, esperamos un rato y luego, y luego le damos clic en Instalar, aquí nos pide que reiniciemos el navegador y al reiniciar, como verán, nos aparece una X aquí, esta es la que usaremos nosotros para hacer nuestras descargas simultáneas, ok, ahora vamos a probar hacer una descarga simultánea, vamos a ir a descargar ABG 2013, descargas NSN, vamos a probar con esta, vamos a buscar un archivo que tenga el servidor que nosotros estamos buscando por ejemplo esos servidores que no nos permiten descargar varios archivos al mismo tiempo por ejemplo puede ser Deposit File Free Chared hay otras más bueno aquí verán que no tenemos a Free Chared voy a buscar un archivo abg 2013 voy a buscar un programa en especial ¿Puedo hacer un programa en especial? vamos a tratar de descargar este Bitdefender vamos abajo a buscar el link de descarga esta tiene solo un link vamos a buscar uno que tenga dos o más del mismo servidor vamos a probar con este ABG bueno como verán este si tiene dos del mismo servidor vamos a tratar de descargar los dos al mismo tiempo como que si fuera Premium como verán ahorita estoy navegando con mi IP normal no tengo activado esto estoy navegando con mi IP normal vamos a esperar el tiempo que nos pone normalmente un minuto hay que esperar que termine ese tiempo los que ya han probado descargar simultáneamente como verán al descargar la primera estar descargando y tratar de descargar otro archivo del mismo servidor te pone un tiempo límite de que tienes que esperar 30 minutos para volver a hacer otra descarga y eso es un poco fastidioso y para eso es la solución que les traigo aquí el plugin Anonymox listo una vez terminado el tiempo tengo problemas con mi red lo voy a recargar otra vez vamos a poner la carpacha e-t-c-term-wr-im-en le damos click en download bueno estaba mal n-d-i-s-a-u download y ya comenzará nuestra primer descarga el problema de red que tuve anteriormente a lo mejor a ustedes no les aparezca yo tuve problema con red por eso me salió eso bueno cerramos esa como verán ya está descargando nuestro primer archivo ahora vamos a lo siguiente vamos a ir a activar aquí dando click en active y como verán nuestra IP cambió ya no es el mismo entonces con esta nueva IP podremos descargar otro archivo del mismo servidor como que si fuera la primera vez que estamos descargando como lo podrán ver acá nos dio un minuto no más el tiempo que pone siempre normalmente cuando vamos a descargar la primera vez pero si no fuera esto nos hubiera puesto 30 minutos ustedes lo pueden probar sin activarlo y les va a tirar este resultado que yo les estoy diciendo que aquí les va a poner que tienen que esperar 30 minutos y como verán este plugin es para solucionar este problema estar descargando freemente como que si fuera premium varios archivos al mismo tiempo de varios del mismo servidor varios archivos espero de verdad que que les funcione este plugin este video tutorial que les he hecho para que puedan descargar y no tener problema con este fastidioso sistema que trae los servidores bueno como verán ya terminó solo le damos download esperamos que cargue nuestra ventanita de carpaccio vamos a llenarlo y le damos click en download y verán que ya nos salió la segunda descarga del mismo servidor en menos tiempo de lo que uno se imagina pueden ver acá que ya tengo descargando los dos archivos del mismo servidor en menos tiempo como esto solo era una prueba voy a cancelar y bueno eso es todo como verán de esa forma funciona espero que me hayan entendido este video ya después si quieren pueden volver a su IP normal de navegación y listo eso es todo y espero que les haya gustado este video tutorial gracias por la visita no olviden comentar y suscribirse porque siempre estaré subiendo nuevos videos videos que son de mucha utilidad gracias por la visita a a m a a a Gracias por ver el video.